Story time. Anoche fui a una cata de kombucha en donde también había una degustación de comida vegana, todo muy gourmet, todo muy fancy. Comer en esos platos fue un poco frustrante, pero la comida en sí estuvo bastante buena. Tuve la oportunidad de cenar con alguien que también ve mis videos y me sigue en Instagram, así que espero no haber sido demasiado rara. Como sea, ahora sí hablar de la comida, el menú estuvo bastante bien. Primero nos sirvieron una entrada de ratatouille, que no parecía ratatouille, yo pensaba que era una hamburguesa de tomate con berenjena. Nos sirvieron una hamburguesa, un sánduche de jackfruit. Ok, luego para el postre nos sirvieron como un muffin, que yo pensaba, y también Víctor, la persona con la que estaba, era todo de banana, porque la salsa sabía banana, lo de encima sabía banana, y el muffin también sabía banana, y ya sabemos cómo son los veganos con las bananas. Pero resulta que solo la salsa que estaba rodeando al muffin, cupcake, pancito, que estaba bastante duro, pero estaba bueno, era de banana, guineo, cambur. Y también nos hablaron acerca de una bebida, que tenía espirulina y banana, ya les dije, los veganos y las bananas. Y también tenía maca y muchas cosas, y sí. Pero bueno, yo tengo que salir a retirar unas cosas, tengo que ir a hablar de negocios. Yo, hablando de negocios, pues sí, si no saben, si tengo trabajo, algo así. Luego voy a regresar, todavía no he comido nada en el trabajo, creo que voy a comer algo, porque es un lugar de comida en donde más creen que puedo estar trabajando. Y también no sé por qué estoy tan brillante, pero ahí está, a Compre Flores. En resumen, tengo que salir súper rápido, se supone que tenía que salir antes, pero así es Cintia y este tipo de trabajos en donde no te dan tanta estructura, es un poco complicado, porque tú tienes que ponerte la estructura y yo con las estructuras... Ok, sí, pero ya, los voy a llevar durante todo mi fin de semana y les voy a mostrar la comida que coma. Todo vegano, todo no tan sano, todo balanceado, puede ser. Sí, ok, ya estoy hablando demasiado, lo siento, bye. Ok, acabo de llegar del trabajo y toda esta mochila tiene productos, así que quiero ver cuánto pesa y ya les muestro. Yo pensaba que eran libras, pero en realidad son kilos, así que como 15 libras en mi espalda, genial. ¡Suscríbete al canal! Ok, y este es mi desayuno. Como ven, le puse fresas, un poco de arándanos y también tiene semillas de cáñamo encima. Y lo que se me ocurrió fue cortar un pancake que tenía listo y utilizar esto como nachos. Sí, ya sé, no es una idea muy inteligente, pero ya nada. Tengo que actualizarlos un poco porque en la mañana solo les dije que iba a ir al trabajo y bueno, sí, fui al trabajo un rato y a veces pido comida ahí porque es un lugar de comida, pero esta vez solo trabajé, así que... Así que terminé ayunando unas 14 horas. Anoche comí como a las 10 de la noche y esta es mi primera comida a la 1 de la tarde. Sí me han preguntado acerca del ayuno intermitente y lo sigo haciendo, pero de manera no forzada, es decir que no estoy loca viendo que sean 16 horas exactas todos los días. Si son 16, un día está bien. Si otro día solo son 12, también está bien. Y también quería decirles algo relacionado con mis progresos acerca de escuchar a mi cuerpo y cómo ha cambiado mi alimentación un poquito en las últimas dos semanas desde mi cirugía. La cosa es que después de mi cirugía me pasé comiendo como unos 5 o 4 días. Muchísimo azúcar, papillas, compotas y gelatinas vegetales que son azúcar. Entonces, si no he podido masticar tan bien, hace unos 4 días recién pude masticar bien. No sé si lo que vaya a decir es un pecado para los amantes de la avena, pero no he comido avena como en 5 días. Como vieron, puse un aguacate entero, aproximadamente 80 gramos. Y en estos últimos días no le he puesto banana, pero hoy le puse porque no tenía stevia líquida que también he estado poniéndole. He estado comiendo hasta 100 gramos de grasa al día. Obviamente mis carbohidratos han estado muy bajos porque simplemente hubo un par de días que creo que me saturé con carbohidratos. Tampoco he estado entrenando consistentemente. En realidad no he entrenado desde hace como dos semanas. Y la cosa es que si ustedes están asustados porque un día quieren comer full grasa o otro día quieren comer solo carbohidratos, tranquilos porque su cuerpo sabe lo que hace. Tranquilos porque la mayoría de las veces nuestros cuerpos saben lo que hacen. Entonces la cosa es solo escucharlos. Y bueno, yo voy a seguir comiendo mis nachos de pancake. Lo siento si esto es raro, pero sabe bien, inténtenlo. Y nos vemos al rato para cualquier otra actualización. Ok, sí. Oigan, miren el tamaño de este kiwi. Eso, lo has notado. Ok, y esta va a ser como mi comida de media tarde. Este, almuerzo, cena, no sé qué es, pero es el curry que está en mi video de lo que como en una semana. Bueno, excepto que esta no tiene champiñones, pero ni alberjas. Bueno, la receta base está en ese video. No es esta exactamente, pero casi. Oigan, esto no es iluminador. Esto es producto de andar de un lado a otro, cocinando en la calle. Después de tomar antibióticos, que es lo que estuve tomando para que no existiera una infección. Tomar antibióticos te asesina, prácticamente. Así que en estos últimos días he estado tratando de comer cosas más probióticas, cosas no tan refinadas. Por eso no he estado comiendo mucho pan en estos últimos días. Creo que después de la cena voy a salir un rato a caminar por ahí. Pero igual ya completé mis 10.000 pasos del día porque he estado de un lado a otro. Oigan, salí a caminar y son como las 10 de la noche. No hay nadie, ni siquiera hay carros. Es extraño, pero a la vez me gusta. Ok, ahora sí, nos vemos. Literalmente hace 20 minutos estaba lloviendo, pero ahora está soleado. Y bueno, como ven ahí, son casi las 11 del domingo 2 de septiembre. Anoche comí un poco de granola, como a las 8 de la noche y no se los mostré porque solo fue un poco. Pero luego como a las 12 me comencé a sentir súper mal. Y también me había estado sintiendo un poquito mal después de comer mi desayuno y del curry. Pero no dije nada porque pensé que se iba a pasar. A mí casi siempre me duele el estómago sin razón. Pero bueno, llegó la una de la mañana y yo estaba durmiendo. No sé en qué estaba soñando, pero en algo. Y me comenzó a doler más el estómago, pero seguí durmiendo porque tenía sueño. Y quería levantarme temprano para ir a hacer ejercicio. Como sea, la cosa es que a las 4 de la mañana de nuevo me desperté. Y esta vez sí, pensé que iba a vomitar. Así que fui al baño y efectivamente vomité. ¿Recuerdan la escena del viernes que mostré algunos clips? Pues vomité eso. No sé por qué. Y encima, ¿recuerdan que hoy supuestamente iba a comer con una amiga? Pues mi amiga me canceló a último momento. Así que bien por eso. Siempre pasa lo mismo. Por eso prefiero ir sola a los lugares. Esta es mi pijama. Y este es el abrigo que uso cuando no me siento tan genial. Que es casi siempre. Y este es mi papá. Esto es lo más cerca que estaré tal vez de estar embarazada de verdad. Sí. Y obviamente le pedí consejos a mi mamá acerca de lo que tengo que hacer. Así que ella me dijo que tengo que ir a comprar probióticos porque aquí ya se acabaron. Aparte he estado tomando muchísimo té de anís. Y también leí en internet que es bueno tomar un poco de té de menta o té verde. Así que eso es lo que voy a hacer en este momento. Y luego les voy a mostrar cómo sigue mi día con esto. No iba a bloguear pero también quiero tratar de, ya les dije, quiero tratar de mostrarles si hay cosas buenas y si hay cosas malas en mis días. Y este no es un día tan bueno. Pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Ok. Nos vemos. Oigan, no sé si pueden verlo pero me acabo de quemar con agua y ahí está. Ni siquiera puedo mover bien el dedo. No sé si pueden verlo ahí pero mi pulgar está un poco rojo porque como vieron estaba preparando más agua de anís y me quemé con el agua. Voy a llamar de nuevo a mi mamá. Y a buscar en internet también. Eso. No sé si pueden escucharlo pero está lloviendo de nuevo. El clima y todo este día está extraño pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy a hacer un batido porque usualmente los domingos yo como pancakes pero no quiero nada muy pesado así que voy a hacer un batido. Cuando vomitamos perdemos electrolitos como el potasio y el sodio y la banana tiene potasio así que bien. Voy a hacer un batido de bananas, los veganos y las bananas y otras cosas que encuentre como espinaca. También le voy a poner un poco de menta, le voy a poner proteína vegetal. Son fáciles de digerir, eso voy a hacer. También le voy a poner un poco de semillas de cáñamo para omegas 3 y 6. Y solo un poquito de leche vegetal. Ok, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos y les mostré mi mano quemada. Ahora ya está mucho mejor, la sumergí en agua por un rato y ya. Como saben los domingos yo subo un video nuevo a mi canal o eso trato de hacer, jueves o domingos y borré un clip. Así que ya grabé eso de nuevo, no sé cómo haya salido porque estoy en modo zombie. Nunca había puesto arándanos pero vamos a ver si sabe bien porque nunca había hecho esta combinación. Sabe refrescante. Pero bueno, yo voy a seguir tomando esto y ya los veo al rato. Todavía me queda curry de ayer. No sé si sea prudente comer curry. No lo sé. Yo no sé nada. Aquí está mi súper estudio de fotografía. Soy súper organizada y no pongo cosas en los muebles para que no se ensucien porque hay que cuidar los muebles. Y ahora sí voy a tomar mi desayuno y ya. Nos vemos. Mucho, mucho más tarde. Fue la berenjena lo que me mató así que no quiero comer demasiados vegetales, en serio. Y no debería estar comiendo soya o cosas así, pero ya nada. Si tuviera arroz, esto sería mil veces mejor, pero no hay arroz. Solo hay curry. Y bueno, ya son como las 5 de la tarde y para la cena solo hice espagueti con gluten. Porque olvidé comprar la pasta especial sin gluten y la economía. Ya les dije. Como sea, también puse un poco del hummus que hice ayer porque como ya está prácticamente masticado. Suena un poco raro, pero el hummus es como puré de garbanzos. Entonces creo que estará fácil de digerir. No lo sé. No puse casi vegetales porque los vegetales son difíciles de digerir. No sé, estoy obsesionada con las aceitunas verdes de nuevo. Hubo una época en que comía aceitunas todo el tiempo y esa época volvió. Es como los crop tops. En los 90 estaban de moda y ahora otra vez. Sí. Aparte he estado tomando mucha agua. Creo que está por ahí. Este frasco sirve de mucho cuando tienes que tomar bastante agua porque es casi un litro. Entonces me tomo de dos y medio a tres al día y ya. Como hoy no he ido a ninguna parte, no he hecho actividad física, de ley voy a salir a escuchar un podcast y a caminar por ahí. Eso es lo que voy a hacer después de comer la pasta y de editar porque también estaba editando en mi hermosa oficina que ya saben y conocen. Me voy, espero que tengan un día excelente. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión en donde no esté enferma y todos los planes salgan medios raros. Aunque siempre pasa algo, pero optimismo. Ok, ahora sí, ya. Me voy. Bye.